Papá se fue a León, se fue a León Y ya vino, y ya vino una mariposa Y muy grandosa, estaba grande Y ya me vino, y no me vino Y se me echaba encima, se me echaba encima Lo que quería que decirme Se me iba, y se me iba, y se me iba Y la paloma, se me paró en las rodillas Y yo estaba, y yo estaba, yo dormida Me quitaba la sábana, me quitaba la sábana Me lo quitaba, me lo quitaba, me lo quitaba Me desvelé, me desvelé Me desvelé, me desvelé, me desvelé La mariposa y la paloma No me dejaron, no me dejaron ya dormir Y me desvelé, me desvelé La paloma y mariposa no me dejaron dormir Me desvelé, me desvelé Y me desvelé toda, toda, toda la noche Me ardían los ojos, me ardían los ojos Me desvelé, me desvelé toda la noche Toda la noche Mi papá se fue lloviendo A la mejor, ya se encermó, ya se encermó Se puso malo, es un aviso Que me daba, que me daba la paloma La mariposa, y muy grandota La paloma, la paloma estaba grande Se me paró en la rodilla Estaba dormida En el sillón, en el sillón Me quedé, me quedé dormida Me despertaron Yo sentí que lloraba la paloma Y la mariposa Lloraban en la rodilla Me desvelé, me desvelé Toda la noche Me desvelé Me desvelé Me desvelé Me desvelé Toda la noche